En términos de diferencias productivas que hacíamos referencia con anterioridad, es decir, un ternero bolita donde se lo pone en un corral y se le da más o menos 100 días de corral con maíz y algún núcleo proteico y produce 70 o 80 kilos de carne contra aquellos sistemas que tratan de recrear ese animal, ya sea poniéndolo en algún verdeo o en alguna dieta con silaje dentro del corral con el fin de extender no solo los kilos de animal engordado, porque digamos tendría una fase de recría y una fase de engorde, con lo cual en lugar de vender un ternero de 300 kilos, tendríamos vendiendo un ovillo de 400, también es una estrategia comercial porque justamente derivado de la aparición del ternero bolita y que más del 50% de los terneros se faenan de esa forma, hay una concentración de ventas muy importante que arranca ahora en septiembre y termina pasado el fin de año, con lo cual la expectativa de tener precios altos en los valores de venta de los animales de aquí a diciembre es muy baja y esa expectativa de suba de precios generalmente cambia radicalmente en el primer semestre del año, básicamente en el segundo trimestre del primer semestre, es decir, marzo, abril, mayo. Entonces los sistemas de recría no solo le meten más kilos al animal antes de pasar al sistema de terminación, sino que permiten correr el momento de la terminación y la venta del animal hacia el primero o el segundo trimestre del año que viene con la perspectiva de lograr precios. Hoy eso explica en un 80% la diferencia en los resultados económicos entre un sistema de engorde y otro, es decir, el sistema bolita gana por cabeza solo el 20%, es decir, es muy ínfimo de lo que gana alguien que se dedique a recriar y a engordar. No solo porque le produce 100 kilos más, sino porque los vende en un momento de mejor precio, con lo cual eso genera también variaciones en los márgenes brutos y en la perdurabilidad de los sistemas, los sistemas que recrían o que lo hagan a futuro van a tener márgenes realmente interesantes, más allá del cambio en las condiciones políticas y económicas que puedan venir a futuro, que puedan ampliar esa diferencia.